Pues las empresas que más invierten del mundo en investigación y desarrollo invierten en 2017 más de 700.000 millones de dólares. Ahí es nada, más de 700.000 millones de dólares. Son empresas que invierten igual, alguna de ellas como Amazon, 16.000 millones de dólares. Otras como Alphabet 13.000, Apple 10.000, Volkswagen 12.000. Una auténtica barbaridad. Son empresas que lo que quieren es ser globales. Ellas invierten ahí donde creen que tienen que invertir y normalmente fuera de lo que sería el territorio marcado por su domicilio social, por decirlo de alguna manera. Y son empresas también que buscan talento en distintos rincones del mundo y que son capaces de atraer el talento. Por eso ahora están un poco enfadadas con estas medidas anti-inmigración de Donald Trump que están cerrando lo que sería el acceso de jóvenes talentos procedentes del mundo, por ejemplo, a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y quién gana con esto? Pues precisamente Canadá. Canadá, que está ahí. Un país del que apenas se habla, pero que siempre está ahí. ¡Qué grande es Canadá!